Música Primero, quería también remarcar lo que decían mis compañeras, que nosotros tenemos en Misiones justamente una planificación estratégica relacionada a la incorporación de distintas formas de aprender y de enseñar. Como decían hoy, la Secretaría de Unidad de Gestión en TIC dio origen en una Cámara de Representantes para poder desarrollar proyectos educativos fuera del sistema formal. Y eso es algo que cuando nosotros conversamos con empresas o con otras provincias, la verdad es que es algo que nos preguntan, ¿y cómo fue? ¿No es cierto? O sea, es como que piensan y se preguntan, ¿cómo una provincia tiene una Secretaría de Unidad de Gestión en TIC desarrollando proyectos educativos? Y ahí es donde nosotros remarcamos que es parte de una planificación estratégica de una provincia que sabe hacia dónde quiere dirigirse, relacionado justamente al desarrollo de una matriz productiva y la incorporación de un eje como lo es la economía del conocimiento. En soledad para un solo uso, si no, es el trampolín para un cambio posible. Por eso cuando hablamos de futuro, hablamos de futuro posible. No ese futuro utópico que alguna vez pasará. No. Acá estamos construyendo realmente futuro. Tenemos mentes brillantes en la provincia. Lo notamos, lo vemos. Saben que desde la Cámara de Representantes también iniciamos el proyecto de la primera fábrica argentina en nanotecnología, FANAIOTI, de la cual están trabajando 35 egresados en nuestro sistema educativo. Chicos que han salido de acá con un promedio de edad de 25 años haciendo nanotecnología en misiones. Por lo tanto, es posible generar recursos humanos, gente educada en la innovación y que eso se impacte en la sociedad, enriqueciendo de esa manera la matriz productiva de la provincia. Es un privilegio poder estar a cargo de un ministerio como este que tiene tanta gente con tantas capacidades y sobre todo que esas capacidades las vuelcan en bien del común, de los chicos y de la sociedad. Alguien dijo alguna vez que los talentos están repartidos de manera uniforme pero las oportunidades no. Bueno, nosotros tenemos que encargarnos de llegar con esas oportunidades a todos los chicos de la provincia. Y en ese sentido, lo que está haciendo la escuela de robótica con las aulas makers y con la extensión de su gran mística en el interior es impresionante. Así que los invito a seguir acompañándonos. La escuela de robótica es el corazón de esta cultura de innovación educativa de la provincia y es lo que nos guía, lo que nos lleva adelante y creo que también va a seguir siendo, como ahora, un referente nacional e internacional. Desarrollar talentos que es tan necesario para el futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. Así que me siento muy, muy orgulloso, agradecido por tener esta construcción hoy acá en la ciudad de Posada, tan hermosa, tan sustentable. Felicitar a la empresa que trabajó, a los profesionales que diseñaron y construyeron, que realmente quedó perfecto, a los obreros que han participado también de esta construcción y nada más que agradecer permanentemente el apoyo que estamos recibiendo desde la legislatura con leyes que nos permiten seguir un paso adelante seguramente en todo lo que es la educación, la parte ambiental y muchas cosas que hacen al futuro de nuestra provincia. Así que muy agradecido por esta posibilidad que nos brindan de estar acá, a los colegas intendentes que están en el INTE. Los beneficios de aplicar la robótica educativa en las aulas son numerosos. El aprendizaje a través del juego fomenta habilidades entre alumnos muy útiles de cara a enfrentarse a un entorno laboral que no estará muy lejano. Además, promueve el interés de los alumnos por algunas áreas como la ingeniería, las ciencias o las matemáticas. Desde Boomerania vamos a intentar apoyar aquellos proyectos más innovadores que salgan de la escuela de robótica, así como dotar de premios a los proyectos que sean más destacados y que más relevancia puedan tener en nuestra sociedad. Como digo, nosotros estamos especializados en robótica a servicio de las personas. Pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes y espero que sea todo un éxito la escuela de robótica de emisiones. Yo quiero en esta tarde reivindicar la política misionera, el misionerismo, reivindicarlo en toda su dimensión, en toda la provincia de emisiones. El acceso a lo que hoy tenemos acá, más allá de lo que se describe como una obra magnífica de la arquitectura, y felicito a quien la pensó y felicito a quien la ejecutó. Pero esto irradia a los 77 municipios de la provincia de emisiones. Por eso hemos decidido que cada escuela que se construya a partir del año pasado, cada escuela que se construya en un municipio va a tener un aula maker. Va a tener un aula maker. Los números son fríos, soy médico por ahí, los números epidemiológicos me los recuerdo. Pero en la práctica, en la práctica, cuatro mil y pico de alumnos acá, en este lugar. Y me daba mucha emoción, me daba mucha emoción cuando él llegaba con el auto, venía acá, y los papás estaban ahí afuera esperando a sus hijos. Los papás estaban esperando a sus niños. Contentos, felices de que puedan estar en la escuela de robótica. Pero también me da mucha felicidad verla a Mabel entre el panel y otros intendentes, que se sienten muy felices porque también los alumnos, los chicos, los jóvenes de otros lugares de la provincia tienen acceso a lo que nosotros hoy estamos viendo. Estamos haciendo. Nuestras comunidades de pueblos originarios, nuestros Numbiá Guaraní, tienen acceso a esto. Es público. Se absorbe con los recursos del Estado Provincial, que son los aportes de todos los misioneros. Y nosotros le devolvemos a los misioneros esto. Capacidad de poder formarse y desarrollarse. De incluir. Esa es la palabra. Esto, cuando recién comenzaba, muchos decían, ¿cómo se hace para ir a la escuela de robótica? No, Carlitos. ¿Cómo se hace para ir a la escuela de robótica? Y la respuesta era tener que ir por la calle Roca, ahí entras, hay alguien que te inscribe, y tu niño comienza a estudiar. ¿Cómo? Sí, así. Así de sencillo. Y así es la escuela de innovación. Me llenaba de emoción en el otro día, una mamá me mandaba un mensaje, inscribí a mi hijo en la escuela de innovación. Y así también de sencillo va a ser el Silicon Misiones, porque así es el pensamiento del misionero. No vamos a resignar el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia, aún en las peores condiciones que vive la humanidad. Porque nosotros nos debemos también a ese 42% de jóvenes que en la construcción de la política pública deben estar insertos y tener un norte. Y somos nosotros los responsables de mostrarles ese camino. Gracias. 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 Gracias.